Hay un cambio en la planilla, Gustavo. Teníamos al 7 a Luis Morales y está con la 9 el moreno delantero de potencia en este momento. Sí, avanza con la plata que el equipo de potencia rebota y está... ¡Gol! 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 ¡Gol de potencia! Amigos, amigos, está mirando el cambio en la planilla y sacó un zapatazo terrible. Amigos, amigos, me parece que fue Cuti el número 10, ¿eh? ¡Ay, mamita! Quería abajo el arco, la pelota rebotó y la mandó al fondo de las peoras. Impresionante el sabrazo que le partió el arco. Queda al fondo del costado derecho de la bahía. ¡Adiós, Cuti! Amigos, amigos, potencia 1. ¡Arranca ganando el Tejano! ¡Arrancó ganando el Tejano! ¡Potencia 1 a 3-0! ¡Gran combinación, gran! Como decíamos, lo tenía Luis Morales, el número 9. En la planilla lo teníamos con el 7. Lo estábamos corrigiendo cuando vino la jugada. Gran combinación entre Luis Morales y el número 13, Agustín Univazo. Levantó un centro el número 13, Univazo, y entró por el segundo palo Antony Cuti rompiendo en el arco a Francisco Casanova, que la llegó a tocar. Y la pelota fue con tanta potencia que el arquero no pudo controlarla y se metió con pelota y todo al arco. Que da para el varadero, que da para nuestra derecha, para lo que es el varadero del puerto de Montevideo. Acá, en la cancha de Arrampla, gana el Tejano. Gana potencia y quiere salir de la zona baja ante un rival directo. Ya le ganó a Rentistas hace un par de semanas y ahora va por Atenas el equipo tejano. Un gol con potencia, precisamente de potencia. Los de afuera no son de palo.com y la radio del hincha. Somos Revolución. Revolución 989.com.ar El equipo de Atenas San Carlos, uno la metió a la cancha, un delantero y esperando la contra. Y ahora viene justamente la contra para Potencia. Y avanza con la pelota, viene Ferreira, está Ferreira, está Ferreira, está Inalio, Ferreira. ¡Ay, Casanova se quedó con el grito de gol! Mamita querida, cuando faltan menos de 30, 40 segundos. Y se viene la contra de Atenas. Es la última, quizás esta, es la última para Atenas. Va Meneles con la pelota, va a levantar el centro, está Ramírez, está varios. Engancha a Meneles, quiere pegarle, pega el arco. ¡Gol! 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 ¡Gol de Meneles! ¡Empata la hora! ¿Cuánto fue o faltan segundos? ¿Cuánto no falta nada? ¡Empata Meneles! ¡Con un zapatazo tremendo de afuera del área! ¡Escaró! ¡Sabía que era la última! ¡Y él era elegido para pegarle afuera del área! Porque si no podían por abajo, si no podían por un centro, había que pegarle afuera del área, Charlie. Y por algo, ese sparring de la selección uruguaya, por algo Marcelo Bielsa lo miró, por algo Marcelo Bielsa lo observó a este equipo de Atenas y más específicamente a Ezequiel Mereles. Un potencia que, como decía, no estaba jugando bien, después del gol, se defendió en todo momento. Y Atenas trató, trató de buscar el arco de enfrente. No pudo por azotea, no pudo por vertical, no pudo por lateral, lo pudo sí, individual. El hombre tocado por la varita mágica, el hombre que entró hace unos minutos. Hablo de Ezequiel Mereles, el futbolista que está convocado como sparring de la selección uruguaya, la selección de Marcelo Bielsa, para estos partidos de eliminatoria. Ezequiel Mereles tuvo la individual, la agarró y ya, cuando tocó la pelota, ya sabía a dónde la quería colocar. Y la colocó ahí, al medio del arco, pero creo que rebotó o hizo una viborita rara, porque el arquero Esteban Correa, de gran partido, el arquero de potencia, tiró para su palo izquierdo y la pelota fue mansamente al medio, fuerte para el número 19, parece que el Mereles, y dice que potencia, y arrancó ganando los 4 minutos, lo pierde en la última, lo pierde en los 50 minutos de este segundo tiempo, había descontado 5, y justito en la hora, el hombre tocado por la varita mágica, el hombre que va a vestir la casaca uruguaya, por ejemplo, o por lo menos como sparring, para ayudar a los jugadores convocados para la eliminatoria. Ezequiel Mereles colocó el empate en la hora, donde Atenas se lo lleva, 2 puntos, pierde potencia, ¿por qué? Porque no lo pudo controlar, y un punto de oro, gana Atenas, hizo todo para llevarse un punto, por lo menos un poquito más, para no irse con las manos vacías, para Tierras Carolina, notable partido de Atenas de San Carlos, y lo hizo Ezequiel Mereles, ese futbolista que va como sparring de las selecciones, la varita mágica del 19, lo empató Potencia en gran partido, ante Atenas, acá, en la cancha de Rampla. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha. Somos Revolución. Amigas y amigos, aquí en Estadio Olímpico empataron, Potencia Atenas 1 a 1, 30 segundos le faltaron para ganar la potencia, 30 segundos, 20 segundos menos, porque el zapatazo hoy se terminó. 10 segundos. Yo estaba contando la cuenta y regresí acá en el cronómetro, 10 segundos le faltaron la potencia para ganar. Increíble lo que es el fútbol, eh. Pero, a ver, el camino que eligió Mereles fue el correcto. Porque si vos tenés una defensa tan bien planteada como la que hizo Potencia hoy, defendió con alma y vida la victoria como pudo, ¿no? Con sus armas. Teniendo otros consagrados en el equipo de Atenas, como los tiene, ¿no? No hicieron un carajo, perdón la expresión. La única expresión, lo único que había que hacer era esto, peorle un zapatazo. Es mi entender, ¿no? Igual modo, sigo pensando. Hay mucha tela por cortar en esta última zona de descenso. Hoy Potencia perdió una chance increíble de achicar, ¿no? Pero no está muerto. Viendo lo que vi hoy, no está muerto. Hay que ver cómo plantea los partidos que quedan en la segunda fase regular, ¿no? Achica distancia con los de arriba. Algunos están perdiendo. Para mí era el rival directo, ¿no? Pero hay otros rivales. Como Tacuolembó, que si pierde hoy también se puede acercar. Y que ver, falta mucho todavía, ¿eh? Falta una segunda fase. Falta una segunda fase. Bueno, hacemos lo siguiente. Breve pausa y venimos para el comentario final. Cómo no.